La Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas cuenta desde el año 2006 con la beca PSU, Ayuda Económica, que cubre en un 100% el valor de la prueba de selección universitaria, un apoyo para cuya postulación Junaer extendió el plazo hasta el 4 de agosto, permitiendo así que la mayor cantidad de estudiantes puedan optar por una de las 11.000 becas disponibles. Tenemos más de 11.000 cupos en la región de la Araucanía. Queremos invitarlos a que antes del 4 de agosto puedan ingresar a la página del demre.cl, ahí pueden inscribirse, sacar un voucher que les va a permitir tener acceso a esta prueba que tiene un valor de más de 30.000 pesos aproximadamente, de manera absolutamente gratuita. Los requisitos para ser seleccionados son simples, solo deben estar cursando cuarto año medio en establecimientos municipales y particulares subvencionados en el presente año lectivo. Hasta el 4 de agosto está abierta la postulación, ahí el estudiante ingresa sus datos, se le arroja un voucher, que en el fondo es su acreditación para poder acercarse luego a rendir la prueba de selección universitaria. Nos interesa reforzar bastante la difusión, porque entendemos que hay estudiantes que no están al tanto de que existe este beneficio y que significa costear, en este caso de parte de Juned, el 100% del valor de la prueba. Para postular, los estudiantes deben ingresar al portal de inscripción de EMRE y completar el formulario que se desplegará para optar a la subvención. Cabe señalar que de manera excepcional pueden acceder a la beca PSU, estudiantes de establecimientos educacionales particulares pagados, que acrediten condición de vulnerabilidad ante Juned.